Bueno, yo creo que ha sido un partido por nuestra parte que se ha caracterizado por la irregularidad en los dos aspectos del juego. Irregularidad defensiva, errores que además han sabido pagar o hacernos pagar muchas veces, Fuenlabrada con acierto, lanzamiento de tres puntos y errores ofensivos, algunos absurdos y algunos por falta de acierto. Que nos lleva a un partido que va igualado todo el tiempo y parece que hay un momento ahí que cogemos una ventaja que tal como era el partido podía ser definitiva, que es un 6-6-0, si no me equivoco, e inmediatamente nos empiezan a suceder una serie de cosas extrañas. Hay una situación, es una penetración de Salah que lo normal es que acabara en un mate, que se le va el balón de las manos y nos cuesta un 2-2, porque es un 2-1 de Quino Colón, por esperarlo demasiado arriba, un error de bloqueo directo y luego además falla el tiro libre y lo perdemos y anotan una canasta. Siguiente ataque, fallamos, de nuevo hay dos, tres acciones debajo del aro, cómodas que podríamos haber anotado, no anotamos falta en nuevos dos tiros libres y el partido nos hace mucho daño el triple final de Robert Curz, que es el que les pone 4 arriba en esa remontada. Valoración general, esa yo creo que el partido se puso un cara o cruz, que parece que podía ser cara para nosotros y tenemos varios errores que nos cuestan y luego una valoración general, también es que hemos estado muy desacertados en el tiro exterior, muchísimo. La aportación de nuestros saleros en este partido no ha sido la habitual, ya nos ha pasado en el anterior, llevamos varios partidos donde evidentemente necesitamos sus puntos, sobre todo hacer 16 puntos, como hemos hecho de los jugadores de perímetro, pero sobre todo porque son 8 de 26 canastas me parece, y eso es algo que hemos pagado, 4 y 16 para nosotros en tiros de 3 es muy pobre. Y luego esas 15 pérdidas, muchas de ellas absurdas, se te escapa, pasos, también un momento muy importante, que parecía que, bueno, también que se iba solo hacia el Aro, Robi, comete pasos, la pérdida de Salah, la verdad que ese cúmulo de circunstancias finales cayó de la alfa en la brada y nos costó el partido. Estoy convencido de que si hubiéramos metido al mata de Salah, pues posiblemente estaríamos hablando de otro resultado, un partido muy duro y tal, pero habríamos ganado. La única noticia positiva del partido es que hemos salvado el basqueta, verás.